Esto es ludopatía. Así es, Lili. ¿Qué hay con la ludopatía? Bueno, está causando efectos severos porque se ha vuelto la ludopatía una obsesión por jugar. Ha perdido un poquito, muchas, bien dice el padre, han perdido la ingenuidad y se han ido por la obsesión y la convulsión. ¿Es vicio? ¿Es vicio? ¿Es vicio a una edad tardía, como dice el padre? ¿O es ya la secuela de una degeneración mental que se tenía que manifestar de alguna forma? Sí, de alguna manera nosotros siempre hemos manejado que es un vacío ya en ese tipo de gentes. Pero tienen marido, tienen hijos. Sí. ¿Y aún así? Sí, sí, desgraciadamente. Dejan al marido, dejan a los hijos y se van a jugar. O sea, llenan sus vacíos jugando, se apasionan demasiado, aunque desgraciadamente están obsesionadas con el juego. Se vuelve una compulsión, Lilia. Entonces, la compulsión les hace muchas veces perder la noción tiempo-espacio y tiempo totalmente. Entonces, esto es grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!